Bueno, ahora quiero invitarlos a seguir con el programa y a continuación quiero invitar a Rodrigo Jorquera de Huawei Cloud quien también va a contar como casos de lo que se está haciendo en Huawei, en la nube, etc. Así que le damos un fuerte aplauso a Rodrigo Jorquera. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, yo les voy a contar un poco respecto al tema de Cloud que al final es un servicio adicional, digamos, para el tema de las aplicaciones, para los desarrolladores. Bueno, primero contarles un poco respecto a la empresa, que no se ha hablado mucho hoy día en detalle. En Huawei somos 180.000 empleados, de los cuales, bueno, eso a nivel mundial, de los cuales 80.000 son solo de investigación y desarrollo. La empresa pone un foco muy fuerte en la investigación y desarrollo y es por eso que ustedes han visto que avanza muy rápido la generación de nuevos productos. ¿Ya? Tenemos, bueno, oficina en ciertos 70 países, 14 instituciones de investigación y desarrollo y, bueno, este año subimos desde el número 72 del Fortune 500 al número 61. ¿Ya? Eso ha sido un avance súper fuerte de este último año. ¿Ya? Respecto, bueno, a las distintas áreas de la empresa. Bueno, tenemos cuatro áreas. Dentro de esas cuatro áreas, obviamente, una es el área de consumidores, que es la que han estado viendo ustedes especialmente hoy día. Ya, es que tiene que ver con todos los dispositivos de smartwatch y celular. ¿Ya? Hay otra área, una segunda área, que está relacionada con los cables. En el fondo, todo el equipamiento de comunicaciones para trabajar con los operadores, antenas y todas esas áreas. ¿Ya? Esa es la segunda área y también es un área fuerte de esto de Huawei. La tercera área, bueno, tiene que ver un poco más con dispositivos de infraestructura, servidores, storage y dispositivos de red. ¿Ya? Y la tercera área, que es la que yo me presento hoy día, que lleva ya dos años en el país, desde el año 2017, es el área de Huawei Cloud. ¿Ya? Y de eso vamos a hablar un poquito. Ya. Bueno, ahí se presenta un mapa, digamos, con la presencia que tiene Huawei Cloud, digamos, a nivel mundial. Ya, obviamente, la presencia es súper fuerte en Asia. ¿Ya? Pero, la empresa ha ido creciendo, obviamente, en Latinoamérica, en Europa y también en África. ¿Ya? Como pueden ver, en la parte de América, el fuerte está principalmente en Chile, México, Brasil. ¿Ya? Se muestra ahí un poco la línea de tiempo, bueno, desde que hemos estado desde Europa, digamos, hacia allí y en Latinoamérica. 23 regiones, 44 personas de disponibilidad y más de 1.800 CDN, que en el fondo son para ayudar a dar un mejor servicio. Se muestra, bueno, todo el portafolio de servicios que tenemos en Cloud, son más de 180 servicios. ¿Ya? Un punto importante acá para notar es que nosotros partimos desde el hardware. Nosotros tenemos desde el hardware de inteligencia artificial, controlador de hardware, controlador de hardware. ¿Ya? Podemos ver soluciones de infraestructura como servicios, plataformas como servicios y otras. ¿Ya? Bueno, el portafolio es bastante grande. Si tienen alguna pregunta específica respecto a eso, nos proponemos conversar. Pero no tenemos nada que enviarle, digamos, a las otras nubes públicas que existen en el mercado. ¿Ya? Acá un poco, bueno, temas asociados a las aplicaciones. Estas son las típicas problemáticas que tienen los desarrolladores, que podemos dividir en tres secciones. Uno es lo típico, la disponibilidad de infraestructura. La disponibilidad de infraestructura y las diferencias entre los distintos sistemas. Para eso, nosotros tenemos varias soluciones que se las voy a mostrar a continuación, que nos ayudan, digamos, a tener una solución en ese sentido. ¿Ya? Otros temas respecto a la operación también están relacionados, bueno, a la agilidad en los pasos de producción, como nombraban en la presentación anterior. El tema de la falta de maduría de la operación también. ¿Ya? Y temas de monitoreo, tanto de aplicaciones como de nuestras infraestructuras. ¿Ya? Otro tema importante a considerar es el tema del desarrollo de las nuevas aplicaciones. Existen ya aplicaciones relacionadas a microservicios, aplicaciones serverless. También tenemos aplicaciones que solucionan esos problemas. ¿Ya? Partiendo con el tema de infraestructura, bueno, aquí hay dos servicios. Estos son solo algunos ejemplos que no sé, en realidad tenemos muchos más. Pero tenemos dos ejemplos. Uno respecto al tema de contenedores, que es la solución que implementa Kubernetes, digamos, como servicios. Y otra solución, ServiceState, que maneja, más que el tema de Kubernetes, maneja todo el ciclo de desarrollo de software. ¿Ya? En la de la siguiente, bueno, tengo un poquito más de detalle, acá se muestra un poco respecto al tema del CC, digamos, que es la solución de Kubernetes como servicios. Esto con un par de clics, uno puede crear, digamos, una infraestructura, puede crear unos clusters de Kubernetes, de manera fácil y sin depender, digamos, de un área de operaciones o infraestructura. Otros productos que se muestran ahí, bueno, está ServiceNight, digamos, que nos ayuda a toda la parte de manejo de microservicios. Está el tema de infraestructura como código, está el tema de, manejo con tema de, un directorio, digamos, de imágenes de contenedores. ¿Ya? También, bueno, tenemos otras soluciones, como ServiceState, que yo lo llamo como un concentrador de soluciones. Porque esto nos ayuda, digamos, a tener la parte de contenedores, tenemos la parte de construir y delivery, tenemos una solución de DevOps que también está incluida dentro de esta solución. Manejamos el repositorio de servicios y tenemos el tema de monitoreo de performance y monitoreo de infraestructura. ¿Ya? Esa solución, en realidad, agrupa varios productos específicos. ¿Ya? Desde el punto de vista, para el nuevo desarrollo. Bueno, ustedes saben que ya existe el desarrollo de serverless, para eso tenemos una solución llamada FutureGraph. Que también les puede ayudar, digamos, a desarrollar otro tipo de soluciones. Cloud Service Engine nos ayuda a toda la parte de microservicios. ¿Ya? Es nuestra solución, digamos, para microservicios, tanto para el tema de desarrollo, administración, deployment y operación. ¿Ya? También tenemos una Big Airway, que nos ayuda también al desarrollo de soluciones basadas en microservicios. Y finalmente está el tema de, que nosotros le llamamos inteligencia empresarial. El cual implementa toda la inteligencia artificial a nivel de soluciones. Tengo un poco más de la idea de cada una. Bueno, respecto al tema de FutureGraph. Es como lo pueden ver ahí. Es un típico escenario de negocio, digamos, relacionado. Este, por ejemplo, se cargaría servicios desde el Navi Gateway. Y el fondo puede realizar acciones para invocar a un otro servicio. ¿Ya? Esto es para todo el tema del desarrollo serpente. Desde el punto de vista de Cloud Service Engine, esta solución nos permite, digamos, toda la administración, el deployment, la operación, configuración y todo para nuestro microservicio. En el diagrama que pueden ver, por ejemplo, el monitoreo es un microservicio específico. ¿Ya? Eso lo da automáticamente en la plataforma. No es necesario hacer ninguna configuración adicional. ¿Ya? Lo invito a que prueben este tipo de servicio porque la verdad son bastante, bastante poderosos. ¿Ya? Respecto al Navi Gateway, bueno, son bastante estándares en el mercado los Navi Gateway. También contamos con una solución de esta para poder, digamos, manejar toda nuestra API a nivel empresarial. ¿Ya? Respecto al tema de inteligencia artificial, bueno, ahí tenemos varios tipos de soluciones. Lo primero que se parte mostrando en la parte inferior del diagrama es la parte del hardware. ¿Ya? El hardware que nosotros desarrollamos con inteligencia artificial lo ocupamos, por supuesto, en nuestra solución. ¿Ya? Tenemos también un framework llamado Mindsport que nos ayuda a todo el tema de entrenamiento. Esto es equivalente a TensorFlow, café u otras soluciones que existen en el mercado. La clase es que obviamente esta solución es desarrollada por nosotros. ¿Ya? Tenemos además un framework llamado ModelArts que nos ayuda a analizar todas las tareas de inteligencia artificial de manera gráfica. ¿Ya? Digamos, y digamos, toda la parte matemática que tiene la inteligencia artificial, esto lo pueden hacer a través de la interfaz. En el stand que tenemos, hay un video, digamos, que se hace una comparativa y ahí pueden ver quizá un poquito más detalle de esta solución. ¿Ya? Yendo a la parte superior de la imagen, bueno, tenemos API, digamos, para poder trabajar con inteligencia artificial. Esa lápiz se divide en soluciones relacionadas a imágenes, video, tenemos servicios voz también, tenemos servicios de reconocimiento natural, de temas de voz. Eso también tenemos para poder pasar de voz a texto, por ejemplo. ¿Ya? Eso también puede ser muy interesante para crear nuevas soluciones para que ustedes saben. ¿Ya? 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 Respecto a la mejora de la calidad de servicios de aplicaciones. Bueno, aquí elegí dos soluciones que existen también, que están como servicio, el tema del catching y el tema del CDN. ¿Ya? Que esto nos ayudan para que nuestros usuarios finales, digamos, tengan una mejor solución y tiempo de respuesta cuando ellos hagan seguimiento a su aplicación. ¿Ya? Respecto al tema del catching, bueno, hay un diagrama para explicar un poquito más, pero en el fondo se puede tener un catching y van para poder, digamos, disponibilizar los recursos de mejor manera para los usuarios. En este sentido, la implementación que nosotros tenemos está basada en nemcatch y enrace. Ya ves que son más bien estándares que están. ¿Ya? Respecto al tema del CDN, bueno, de momento tenemos dos ubicaciones de CDN acá en Chile. ¿Ya? Que también nos ayuda a, digamos, alojar contenidos, digamos, de los usuarios y que puedan tener los mejores teléfonos de acceso. ¿Ya? Respecto a la parte de monitoreo, bueno, dos soluciones. Me valía que son muchas más. Pero yo elegí solo el APM y el AOM. Uno que tiene que ver con el performance de las aplicaciones. O sea, uno puede medir el performance de las aplicaciones internas. Y otro el tema de la infraestructura y aplicaciones también. El monitoreo. Ahí se muestra una imagen, digamos, por ejemplo, del APM. Se puede monitorear el performance a nivel de microservicio específico. Ya ves, estos gráficos los genera de manera automática. Y son súper cómodos, digamos, para ir viendo en detalle cómo se comportan cada uno de nuestros medios. ¿Ya? Respecto al monitoreo de operaciones, bueno, ahí se muestra un diagrama. Se muestra un poco estadística. El tema del monitoreo de aplicaciones y monitoreo de infraestructura. Se pueden armar boards específicos, digamos, que pueden ser customizados para, digamos, darle al área típico de operaciones una buena solución. ¿Ya? Esas son cosas también que son ventajas fuertes respecto a la obra de cloud pública. ¿Ya? Obviamente está todo el tema de innovación. Bueno, Huawei tiene mucha experiencia en ese sentido. 5G, IoT, inteligencia artificial y cloud. Ya que existe hace varios años a nivel mundial. ¿Ok? Bueno, aquí se describe un poco de cómo Huawei puede ayudarnos a los desarrolladores. Ahí, bueno, tenemos un apoyo que le podemos dar. Fondos específicos. Un fondo de desarrollo, un fondo para apoyar a migraciones y un fondo para el deployment de las aplicaciones. ¿Ya? Se nombran ahí hasta 20.000 dólares en cupones. Esto obviamente depende del tipo de aplicaciones que ustedes quieran hacer y qué tan grandes, digamos, qué tan grandes son. Apoyo también de parte nuestra para las migraciones. Tenemos nosotros un servicio gratis, digamos, para migración. Está en la nube, pero nosotros brindamos un apoyo adicional. ¿Ya? Respecto a los servicios, bueno, ahí se muestra un poco una lista, digamos, de los servicios que están incluidos en esta oferta. Y que obviamente pueden utilizar en base. ¿Ya? Esto, bueno, está en el stand también. El tema del paquete. Hay un paquete de 1.500 horas para todos los que se registran hoy día en nuestro stand. ¿Ya? Aparte hay un voucher de 500 dólares que pueden utilizar algunos servicios de manera gratuita, digamos. Y pueden aprovechar ya sea como persona natural o como empresa, digamos, de ver nuestra oferta, digamos. Bueno, aquí se muestra un poco la alegría de nuestro cloud y cómo funciona todos los problemas. Creo que es algo que les puede interesar a muchos de los que están aquí y desarrollan apps. Un poco de la historia de marketing, de promoción, de crecimiento y lo que ha sido, en nuestro caso, en WhatsApp. Esto es un poquito la imagen nueva que acabamos de lanzar. Hicimos estas ilustraciones, todo esto. Los colores están medio regastados hoy, pero tenemos esta nueva imagen perforativa que estamos estrenando ahora. a ver, aparte con un video, no sé si está cargando. a ver, aparte con un video, por favor. a ver, aparte con un video, no sé si está cargando. a ver, aparte con un video, no sé si está cargando. Los canales HD que más te gustan, ahora en tu Smart TV y todos tus dispositivos. Colte el cable hoy y cállate al mejor servicio de televisión por internet. Sabin TV, la vida es en vivo, tu televisión también. Hotel 7 de la Cádiz, ingresando ahora a sabin.tv.com Bueno, es un spot que acabamos de desarrollar, que viene de parte con todo el tema de la imagen nueva. Estamos ahora haciendo por primera vez marketing offline, estamos jugando en televisión, en radio. Y un poquito de que les quería contar de eso, de cómo ha sido adaptadora nuestra historia. Nosotros antes de Sabin TV, teníamos otra aplicación que se llama Altelon, que también fue muy exitosa en términos de usuario. Y básicamente hoy día, yo veo que el tema del marketing, hay tres puntos que son claves, ¿cierto? Uno, cómo adquirimos y traemos un nuevo usuario a nuestras apps. Después, cómo lo retenemos y cómo logramos que la usen y que se mantengan siempre como usuarios fieles. Y cómo tiene un crecimiento orgánico. Pero lo que vengo a plantear yo, es que yo creo que este orden, en el fondo, uno no lo tiene que considerar así. Sino que yo propongo que debería ser al revés. Entonces, cuando la estrategia parte de la adquisición, y después se ve todas las políticas de retención, y de engagement y de crecimiento orgánico, te hace que todo el proceso de adquisición sea mucho más caro y ineficiente. Entonces, un poco lo que venía a exponer era eso. Es decir, cómo trabajamos primero desde la retención y el engagement de los usuarios. Cómo tenemos alguna estrategia de crecimiento orgánico, para después ver, bueno, ahora dónde ponemos la plata para adquirir usuario. En temas de retención y engagement, los temas que nosotros no hemos fijado mucho, siempre está el tema de la primera experiencia en la app. Cómo logramos que la primera vez que yo me enfrenté a ella, sea todo el proceso de onboarding, de registro, de darle como la primera funcionalidad de la app, darse a lo más rápido posible. A nosotros pasó un poco la historia hacia atrás del telón. No sé si alguno de ustedes tuvo esa aplicación. Nosotros la lanzamos en 2012, la primera aplicación que existió para ver televisión a través de los celulares. Y nuestra primera versión de la app era recontra sencilla, que lo abrí ahí y directamente tenía los menús de los iconos de los canales de televisión, yo lo pinchaba y veía antes de empezar a ver en vivo un día a la noche. Y con el tiempo fuimos empezando a agregarle más funcionalidades. Bueno, pero hagamos que la persona se pueda loguear, que se pueda ingresar con Facebook, pongámosle un chat en vivo para que la gente comente lo que está viendo, que marque los canales favoritos, recordarle lo último que vio. Y en algún minuto de desarrollar tantas funcionalidades, nos empezamos a dar cuenta que lo que quería hacer la persona, que cuando abri la app, lo primero que quería hacer era ver telés y para algo se lo abajó a él. Y ahora se lo hicimos mucho más difícil. Entonces nos empezamos a dar cuenta que los niveles de uso por usuario, de los daily keep users, de los minutos de uso de la app, todos empezaron a caer. Me leí una vez un documento que encontré muy interesante, que era de una aplicación keringa que traía un mentor, y les decía, dan un consejo para no entrar. Y el tipo Simber, la aplicación sin decir nada, les decía, kill a feature. Maten un feature de su aplicación ahora. Porque yo le aseguro de lo mismo en la que sea, que su aplicación va a ser mejor, después de que maten en una app muy fixo. Seguro hay uno que sobra, en el fondo. Entonces, nosotros hemos tenido esto siempre como un poco del aprendizaje del telón, lo llevamos a Zapping, lo invito a que se descargue en nuestra app de Zapping, bueno, quizá no partí muy rápido, pero es una aplicación para ver televisión. No tiene ni siquiera un menú. Nosotros dijimos, cuando yo abro la app, ¿por qué no parte un canal? ¿Para qué quiero un menú en el fondo? ¿Para qué me sirven los locos de los canales? Si yo cuando aprendo la tele en mi casa, no tengo un menú inicial. Yo partí viendo el último canal en que quedé. Entonces, bueno, está todo ese tema del primer uso, que creo que es muy clave, porque es el minuto en que el usuario, la oportunidad, o sea, todo lo que invertiste en la adquisición, se juega en ese minuto del primer uso. Después, obviamente, todo lo que venga después de User Experience, cómo logro que sea lo más sencillo, fácil, intuitiva. Cuando yo veo muchos procesos de estos onboarding que te van a tener enseñando cómo usarlas, si ya tienes muchos, es que el tema, el tratamiento. Y obviamente, hay mucho tema de engagement y ya más táctico, digamos, que cómo se implementa la estrategia de mailing automatizado, en base a comportamiento, en base a características del usuario, en base a dónde llegó. Y obviamente, después, cómo atacamos a través del remarketing, que creo que la herramienta, hoy día, de marketing digital más potente que tenemos. Y después, nosotros tuvimos la suerte, en el caso de Teron, que teníamos un crecimiento orgánico ridículamente grande. De hecho, creo que nos hacíamos cero marketing y conseguíamos 8.000 a 10.000 usuarios nuevos todos los días. Obviamente, eso era porque era un minuto en que no teníamos competencia, no había ninguna otra aplicación para ver televisión, no había casi nadie haciendo streaming, y además era todo gratuito. Obviamente, cuando pasamos a Zapping, y es una aplicación de pago, hay que lograr suscripciones, empiezan a haber estrategias y políticas de cómo lograr esto, mucho más potentes. Nosotros tratamos de medir, ver cuáles son los usuarios más activos, ver qué políticas se pueden hacer con ellos, implementar sistemas de frío, bueno, todo esto ustedes mucho conocen, hay mucha documentación online, pero creo que lo importante es entender un poco los pasos, que todo esto viene antes de meterse a hacer marketing digital fuerte en adquisición. Después de la adquisición, obviamente los caminos que seguimos son más o menos los tradicionales de marketing de afiliados, que pueden ser un poco lo mismo del sistema referido, o algún otro medio que esté invitando a gente y gane por ello. Después todas las estrategias que tenemos de marketing digital online, obviamente Facebook, Instagram, Twitter, todo tipo de avisos pagados. Y lo que está muy interesante que es lo que estamos probando hoy día, y ojalá el que esté interesado les pueda contar mi experiencia en dos meses más de cómo resultó, es que a mí me llama la atención que en Estados Unidos el marketing tradicional, por decirlo de alguna forma, como el marketing offline, está lleno de startups, está lleno de apps, está lleno de software, de ERP, etc. Y en Chile y en Latinoamérica, como que yo prendo la tele y todos los avisos son de Falabella, de Ripley, de Unimark, como que el marketing tradicional no lo han tomado todavía los nuevos startups startups o el nuevo negocio. Y yo creo que hay un espacio enorme. Hay un espacio enorme porque el alcance que tienes es muy grande, si bien obviamente no es tan targeteado y específico como el digital, la verdad es que te puede dar un alcance muy grande, después en el digital uno puede empezar a hacer retargeting y otra estrategia. Entonces, en base a eso, yo creo que también la industria de la televisión, de la radio, de los medios escritos ha cambiado muchísimo. Hoy día está mucho más abierto a nuevos modelos de negocio, a buscar modelos de riesgo que un poco lo estamos a nosotros hoy día. Así que estamos hoy día innovando con eso, hicimos spot, estamos haciendo auspicio de varios programas de televisión, estamos auspiciando cuatro radios, un montón de programas, así que esperamos que sea una buena experiencia, ya tendremos más datos al respecto. Pero eso, en fondo estamos, nosotros veníamos trabajando hace mucho tiempo toda la primera parte de esto para ahora recién empezar fuerte con el tema de adquisición. Bueno, por último, para ir uniéndonos un poco también con lo que estamos acá en el evento Huawei, nosotros desarrollamos ya un poquito días para tener más data, digamos, creo que hemos cumplido una semana, pero estamos con el banner destacado en Huawei App Gallery, un poco seguimos las mismas lógicas de lo que hablaron antes la gente que habló de desarrollo, de poder exportar apps distintas para Play Store y para App Gallery, creo que nos va a permitir llegar a un público nuevo, obviamente, ese banner ahí nos da opción de tener el branding, de tener promos con gente que quizás no nos conocía antes. Y el tema que nos interesa mucho, sobre todo en el tema de los medios de pago, que en el caso nuestro, por ejemplo, que es un servicio de suscripción que cuesta casi 12 lucas al mes, usarlo sin a purchase y los sistemas de suscripción de Apple y de Google es prácticamente inviable por la comisión que cobran, entonces Huawei es mucho más flexible y abierto en temas de medios de pago y creo que eso puede ser una oportunidad muy grande para nosotros. Un poco lo otro que me he contado antes, de aquí la feature que creo que es un concepto súper interesante, el método KISS, que es como Keep Simple Stupid, cuando a tomar tu app y decir cómo puede ser lo más simple posible, o sea, no tiene que haber dos clics cuando puede haber uno, entonces eso es un poco lo que hemos tenido nosotros como filosofía, hoy día la app, si yo estoy viendo ESPN y la cierro y la vuelvo a abrir, vuelvo por el ESPN no tengo un menú inicial, no tengo nada, o sea, ni si quiero cambiar de canal hago swipe hacia el lado, lo más fácil posible. Y hemos enfocado mucho de nuestro desarrollo tecnológico en el tema de la velocidad de carga porque nos pasó que desde el nombre de la empresa, o sea, cómo voy a mantener una empresa en la Zapping si no puedo hacer Zapping rápido, entonces hemos hecho todo el, invertido muchísimo en tecnología en cómo hacer que los streaming carguen rápido y eso significa que hemos desarrollado nuestros propios sistemas de encoding, de decoding, de transcoding, de transmisión, de streaming, de CDN, los players son propietarios, entonces hemos invertido muchísimo en eso y estamos hoy día viendo también cómo parte de lo que ya hemos desarrollado puede convivir con ciertas tecnologías y servicios que existen disponibles en el mercado y por eso entramos ya en el tema de Huawei Cloud y cómo nos finalmente nosotros podemos intentar integrar estos procesos que hemos desarrollado con nuestros propios códigos, nuestra propia lógica en Huawei Cloud para lograr tener una mayor escalabilidad sobre todo ahora que están en Chile tener una mayor velocidad nacional en temas de CDN, en temas de microservicios y por supuesto obviamente un servicio que tú te asegurís que va a tener una estabilidad total y que si cae un server va a levantar otro, etc. Entonces eso es un poco nuestra experiencia de SAPI quizás se sale un poco el tema de desarrollo pero le debería contar más por el lado de marketing y nada, si tienen alguna pregunta lo que quieran feliz de escuchar. Gracias.